Señor Presidente, procedo con la lectura de la convocatoria y el orden del día. La convocatoria dice lo siguiente. Por disposición del señor Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 97 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el martes 22 de marzo de 2011 a las 9 horas 30 en la sede de la Función Legislativa ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedraíta, en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. Dos, entrega de acuerdo y condecoración a la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sud-20 por su participación en el Torneo Sudamericano Preolímpico y la clasificación al Campeonato Mundial de la Categoría. Y tres, primer debate del proyecto de ley de repetición. Hasta ahí la convocatoria, señor presidente. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. Dos, entrega de acuerdo y Conocimiento, provincia de Pichincha, los agríc tenants a la Laパ sharply en las distorsiones de la República del Ecuador. Dos, entrega de acuerdo y condenados son la infraestructuras muy completa Contemporácia, y condenados son la Podíaстр valores más básicas, Sonido comercial, provincia de Córdoba озara, Sonido comercial, medios de la C districts que están apoyando en tres meses. como un objetivo de las t personas embiertan a las ventas des palabras entre todas las citas delja Zu instruceran, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!